buenos días estamos listos para irnos a hacer snorkeling pero miren lo que pasa cuando la esposa no se fija en lo que el esposo se pone hoy tengo un esposo que es un pitocito porque no me di cuenta y no se combinó bien buenos días mi gente de ella hoy comienza una aventura más estamos en este momento en playa grande estamos en la bahía de tamarindo, tamarindo es un pueblo playero aquí en costa rica y estamos muy emocionados de ver qué nos deparan estos tres días que vamos a pasar acá días de playita, días de relax, de brisa, del mar entonces les estaremos contando qué tal es esta hermosa playa bueno después de una mañana playera vinimos a desayunar desayunamos en una soda un desayuno bien local un desayuno pinto y estaba delicioso yo me tomé dos jugos porque quiero aprovechar que nosotros en casa nunca podemos tomar jugos naturales así que me estoy tomando todos los jugos que nunca puedo tomar y nos paramos aquí en la playita estamos en playa tamarindo vamos a caminar un poquito a reposar la comida y en un rato vamos a tomar lecciones de surf nunca en la vida hemos surfiado vamos a ver qué tal nos va bueno seguimos recorriendo tamarindo y está haciendo muchísimo calor así que nos paramos a tomarnos un smoothie de fruta en este lugar que se llama The Snow Shock y me acabo de pedir un smoothie que se llama What the Fruit y tiene Passion Fruit que es maracuyá o parchita tiene kiwi y tiene como es que se llama la fruta carambola y tiene carambola una fruta que nunca habíamos probado y está riquísimo así que bueno el día de hoy estuvo espectacular logramos hacer muchas actividades fuimos a hacer surfing mal que bien nos pudimos parar y tomar unas cuantas olitas chiquiticas pero bueno para ser la primera vez no no nos fue mal caminamos por la playa nos hicieron unos masajes que oh my god los mejores masajes que yo creo que nos han hecho en la vida y mira que siempre que hemos viajado hemos tratado de conseguir un masaje relajante aquí verdad que la gente las señoras que nos hicieron el masaje lo hacen como con cariño y se ve que les gusta entonces definitivamente se los recomendamos les dejamos los datos de las señoras que nos hicieron el masaje aquí en los comentarios para que las busquen porque de verdad nos pareció que por el precio y el tiempo y la calidad del masaje valen muchísimo la pena y bueno fue un día maravilloso de playa de caminar de disfrutar el paisaje y ahora estamos disfrutando este hermoso atardecer así que espero que lo disfruten con nosotros buenos días ya estamos montados en el bote nos vamos a dar un paseo estamos en el océano pacífico primera vez que lo visitamos disfrutando de este día precioso vamos a hacer snorkeling vamos a conocer unas islitas y bueno muy emocionados de lo que depara nuestro día así que buenos días mi gente imagínate traje el drone pero no traje el celular con el que se maneja el drone embarré en serio el día de hoy estuvo espectacular nos levantamos bien temprano a las 6 y 45 ya estábamos listos en el carro y contratamos una lancha que nos recorrió por toda playa flamingo y nos recorrió por los alrededores e hicimos un poquito de snorkeling fuimos a una playa súper virgen donde no había nadie que le llamaban la playa del amor recorrimos todas las distintas bahías y muchas formaciones rocosas que estaban espectaculares y ahorita ya que se acabó nuestro paseo en lancha manejamos hasta playa conchal que es un espectáculo también son playas prácticamente vírgenes no hay nadie es menos turístico parece y el color del lusano está precioso así que estamos felices de poder tener una tardecita de playa y ya estamos listos para disfrutar del día también antes de llegar aquí nos pegamos un desayuno al mundo y ya está en la un almuerzo al estilo costarricense con comida de más riquísima y yo me pedí una mariscada Gabo se pidió unos camarones alejillo así que vamos a mangiare bueno en estos dos últimos días hemos tenido dos tipos de playas distintos y lo que ustedes quieren es ir a surfear o el party la gente definitivamente playa tamarindo es la opción perfecta ahí hay bastantes restaurantes hay comercio hay muchas actividades las olas son más grandes entonces son perfectos para los que quieran aprender a surfear como nosotros los que ya tienen experiencia si lo que están buscando es playas paradisíacas prácticamente vírgenes sin gente que tengan prácticamente la playa para ustedes playa conchal esta playa es mucho como la personalidad de Gabo y mía nos encanta como sentir que estamos solos o poder escuchar el mar y que no haya tanto ruido este es nuestro sitio a pesar de que los dos lugares son excelentes y maravillosos entonces ahí tienen para elegir y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!